Estamos con Marcos Nicolini, concejal de Cambiemos, bueno, para contarnos un poco de distintos temas, se vienen las PASO, finalmente, las generales, en realidad, perdón. Bueno, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo estás Marcos? ¿Qué tal Cecilia, Claudio? ¿Cómo están? Gracias por invitarme como siempre. Por favor. Bueno, bien, luego de las PASO, como habíamos planteado al inicio, a mí esperaba que si me tocaba ganar, me acompañen. La gente ha decidido que el que ganó fue el doctor Lungui, así que estamos acompañando su candidatura, al igual que la candidatura de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, de todos los candidatos por Juntos por el Cambio. ¿Cómo quedaste vos en lo personal con las PASO? ¿Fue lo que te esperabas? Muy bien. ¿Superó las expectativas? La verdad que todo el equipo dejó lo mejor de cada uno y creo que en el trabajo que se hizo, que valoro el equipo porque en esto solo no se puede hacer nada y hicimos una campaña corta con pocos recursos materiales, pero con mucho recurso humano que dio su tiempo y que no me canso de agradecerles a cada uno lo que ha caminado, lo que ha contado nuestras propuestas en toda la ciudad. En lo personal dejé todo, todo lo que podía dar, lo di y me quedo muy conforme con lo que hemos hecho porque además tuvimos un fuerte acompañamiento que, entre otras cosas, ha posibilitado que Juana Eches Arreta, que era nuestra primer candidata, vaya en cuarto lugar en la lista de Juntos por el Cambio, que hoy está acompañando a Lunghi, Silvina Parodi en octavo lugar, Viviana Fernández en el lugar 12 y Natalia Chacón en el 16 de la lista de concejales y Rosana Florit y Mariana Liu integran la lista de consejeros escolares. Así que, desde ese punto de vista, muy conformes y muy agradecidos con todos los vecinos de Tandil porque 15.700 votos no es poca cosa, máxime cuando sé lo que es entrar a un cuarto oscuro y lo que cuesta que cualquier persona elija tu boleta. Y acá fueron 15.700 tandilenses. Entonces, desde ese punto de vista, muy muy agradecidos con Tandil. Y bueno, ahora ocupando el lugar donde nos pusieron las PASO, que es dentro de nuestro espacio, que es Juntos por el Cambio. Yo soy radical, hay gente que viene del PRO, hay independientes en nuestro espacio también, pero estamos todos acompañando como corresponde y como lo dijimos, la candidatura en Tandil del doctor Lunghi y a nivel nacional de Mauricio Macri y en la provincia de María Eugenia Vidal. ¿Cómo se trabaja después de lo que pasó y de lo que no pasó antes de las PASO? ¿Se puede realmente trabajar en conjunto? Por supuesto que cuando uno compite hay momentos donde hay cierta tirantés. No, no, no sé si quedan heridas. Yo en lo personal, como te decía, he dejado todo y lo hemos hecho de forma muy leal, porque hemos hablado siempre de frente, no por abajo. Siempre dijimos que íbamos a hacer una campaña propositiva y basamos la campaña en propuestas. Ustedes verán que no pueden encontrar nadie, una sola descalificación, un solo agravio hacia ninguno de nuestros adversarios, ni interno ni externo. Y me parece que así hay que manejarse para construir una mejor ciudad, una mejor sociedad, que los ejemplos deben venir de arriba también. Y si uno pretende que la sociedad mejore, que haya respeto, debe hacerlo también cuando le toca a uno participar. Lo hicimos con total convicción y desde ese punto de vista, en mi caso no ha quedado ningún rencor, ni ninguna tirante hacia nadie, porque desde el primer momento nos manejamos de frente y diciendo lo que a nosotros nos parecía. Así que dispuestos ahora a ayudar como corresponde, como me hubiera gustado que también a mí me ayuden si me tocaba ganar. Claro. En esto de ayudarse, que vos dijiste, bueno, si no me elegían yo voy a acompañar. Ya te juntaste con el doctor Lunghi. Sí. ¿Le gustó alguna de tus propuestas que a lo mejor él no las tenía y te dice, Marcos, porque se conocen de años, te puedo sacar desde el buen lugar esta idea y hacerla mía? Nos juntamos varias veces ya. Una vez cuando me llamó al día siguiente de las elecciones, que estuvimos charlando en su despacho. Luego vino el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Deportes y recorrimos algunos clubes juntos, el doctor Lunghi, el director ejecutivo de Urquiza y yo. Y después de ahí tuvimos alguna charla de algunas de las propuestas y me llamó la semana pasada y se concretó ayer una reunión con parte de su equipo y los equipos técnicos que trabajaron dos propuestas nuestras. Una que son las escuelas de iniciación deportiva. Estuvimos ayer con Marcelo Gómez, Natalia Chacón y Blas Pugliese comentándole al intendente y a su equipo, estaba el doctor Froelich también. O sea, que eso era idea, digamos... Las escuelas de iniciación deportiva es una idea que trabajamos en el Ateneo del tercer siglo y que lo llevamos como parte de nuestra plataforma. Nosotros creemos que es muy importante que el Estado municipal a través del deporte esté en todos los barrios de la ciudad, donde hay infraestructura deportiva, porque se han hecho playones en muchos de los barrios. Y nos parece importante para generar y regenerar tejido social. Así que ayer le contamos todo el proyecto, que sigue una línea donde después de que los chicos adquieran las habilidades de cuatro deportes, ver la posibilidad de que quienes quieran desarrollar alguno de ellos puedan hacerlo en forma federada en clubes, a través de una beca del municipio para el club, y también un instituto mixto deportivo donde se decida en conjunto entre instituciones deportivas, asociaciones deportivas y el Estado municipal, donde se invierten los fondos con que el Estado municipal cuenta para infraestructura deportiva. Se habló en estas reuniones... Esto lo hablamos ayer, el intendente se mostró interesado, le gustó. Lógicamente tendrá que hacer un estudio también para poder implementarlo, porque todo tiene que ver con prioridades presupuestarias y cuestiones que en la gestión son importantes. Pero yo creo que se puede hacer, y para mí es muy válido que nos llame, después de haber competido para algunas de nuestras propuestas, por lo menos escucharlas en profundidad y evaluarlas. La otra es el programa restaurativo para jóvenes en conflicto con la ley penal, que nosotros hemos trabajado ya hace un par de años, incluso ha venido uno de los responsables de ese programa en otros municipios como es San Isidro y Pergamino, el doctor Raúl Calvo Soler ha dado charlas acá, y también pusimos a disposición de Lungui esta iniciativa porque hace también a una cuestión importante, aquí ya es de regeneración de tejido social, porque cuando hay algún menor que ha cometido un delito, ya hay un daño en el tejido social, entonces eso es específicamente para regenerar. Con un programa con basamento científico donde participan muchas instituciones, donde hay que firmar convenios, sancionar ordenanzas, estuvimos hablando del tema y poniendo a disposición también todo lo que hemos trabajado, y la predisposición a ayudar para que se puedan llevar adelante. En estas charlas, ¿hubo, Marcos, algún ofrecimiento para gente de tu equipo a formar parte del gabinete después del 10 de diciembre en caso de que gare el doctor Lungui? No, y no lo charlamos tampoco, ahora estamos concentrados, lógicamente el intendente tiene que gestionar la ciudad, en mi caso soy concejal hasta el 10 de diciembre y tenemos que seguir cumpliendo funciones, y en el resto del día es abocados a la campaña, a llegar a los vecinos. Se empezó ayer una modalidad de contacto con los vecinos, se empezó por Villa Italia y se pretende llegar a todos los vecinos. ¿Vos seguís haciendo campaña? Sí, 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 por supuesto, voy a seguir haciendo campaña, como te decía, apoyando fuertemente a quien nos venció en la PASO, pero también a la gobernadora y al presidente Macri, que es con quien nosotros venimos trabajando. Hagamos una pausa y después quiero preguntarle cómo quedó el espacio de Marcos Nicolini hacia adentro, porque había, digamos, por ahí, integrantes del espacio que decían no, pero Marcos tendría que haber sido, digamos, con los votos que obtuvimos, tendría que haber sido un poco más contundente con Lungui, y, bueno, vamos a charlar un poquito, a ver, Marcos, qué percepción tiene respecto a cómo queda para adentro el espacio. ¿Puede ser? Sí, conmigo. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. Bien, señores, seguimos charlando aquí con el doctor Marcos Nicolini, concejal de la UCR Cambiemos, bueno, después de las PASO, rumbo a las Generales, dentro del espacio, y la pregunta que había quedado pendiente es cómo queda el espacio hacia adentro, ¿no?, a partir de, bueno, por ahí algunos querían que Nicolini sea un poco más exigente con el doctor Lungui. A ver, primero que es un equipo, si bien yo encabecé como intendente la lista que compitió, somos muchos y hay muchas voces, yo soy respetuoso de todas las opiniones, pero me parece que el compromiso personal que asumí fue el del inicio, que entendiendo la PASO como una herramienta para que la sociedad defina a los candidatos de los distintos espacios, después de escuchar las propuestas, de ver cuál es. De hecho, fue en Tantil la única paso que hubo, a mí me parece, coincido en esto con Martín Lustó, él en algunas notas ha dicho que a él las PASO le parecen una buena herramienta, aunque la política no las usa, yo coincido, es muy buena herramienta para poder decidir por todos los candidatos de todos los niveles del Estado, pero eso es otra cosa. El espacio, yo creo que mayoritariamente va a continuar, va a continuar trabajando el Ateneo Tandil del tercer siglo, que es donde nos nucleamos, vamos a apoyar fuertemente a Juana Echeserreta en su rol de concejal, en la medida de nuestras posibilidades, para asesorarla y para aconsejarla cuando lo requiera, y vamos a seguir pensando en política pública para la ciudadanía de Tandil. Creo que hicimos una propuesta convincente, una propuesta que es cumplible. ¿Vos dijiste que la mayoría del espacio va a seguir? ¿Vos crees que algunos pueden quedar en el camino? Bueno, eso es como en todo espacio, también habrá que ver el replanteo que se hace de Cambiemos o Juntos por el Cambio a nivel nacional, a nivel provincial, cada uno de los que integramos este espacio pertenecemos a distintas fuerzas políticas, y también eso tenemos que verlo, eso no es para hoy, pero va a influir también seguramente. Pero en lo local creo que hemos adquirido confianza mutua, eso es importante, hemos trabajado, como decía al inicio, muy bien, y creo que se ha potenciado lo mejor de cada uno, y cada uno en su lugar. Entonces eso me parece que es una construcción interesante a futuro. ¿Vos ves que con la incorporación de Juana, de Chazarreta, y bueno, las otras personas que ya nombraste, como que ya arranca el espacio que liderás a comprometerse con las políticas, empezar a imponer proyectos? Bueno, es una oportunidad de tener una voz en el Consejo, por supuesto que también estamos dentro de una fuerza política, pero me parece que el espacio va a tener herramientas para poder proponer a la sociedad cuestiones que nos parecen importantes, algunas de las cuestiones que propusimos como proyecto de gobierno 2019-2023, algunas las estamos hablando con el Intendente, y yo creo con quien va a ser Intendente del 2019-2023, que es Lungui. Así que, bueno, en ese sentido, me parece que hoy empezamos a formar parte de una propuesta seria para Tandil, pensando en el futuro, pensando ya luego del 2023, que va a ser el tercer siglo de Tandil. Nuestro Ateneo se llama Tandil del tercer siglo, y a eso estamos apuntando. Yo sé que los periodistas somos ansiosos, y los políticos tienen ciertas respuestas que siempre son políticamente correctas. No es momento para que Marcos me diga sí a lo que le voy a preguntar, pero ¿te gustaría ser candidato a Intendente en el 2023? Bueno, a ver, algo te dije antes, estamos trabajando, y ahora ya con una participación en una campaña, que se aprenden muchas cosas. Si a mí me preguntan de estos años que estuve en la gestión municipal, creo que estos últimos han sido de los de mayor aprendizaje, porque estuvimos, algunos de nosotros, en una situación compleja en cuanto a que teníamos la responsabilidad de formar parte de un bloque donde estábamos dispuestos a competir, lo hicimos saber, y creo que nos manejamos con la absoluta responsabilidad de evaluar los proyectos cada uno, y por supuesto nunca dejar a pie al gobierno. Bueno, hemos votado los presupuestos... ¿Ha sido el único que ha servido a enfrentar al doctor Lunghi en el buen sentido, enfrentarlo democráticamente? Pero yo sé que otro candidato a lo mejor tiene las mismas ganas, pero no sé si se hubiera animado a esto. Sí, yo no evalúo a los demás, nosotros nos manejamos en lo que hemos hecho en este último periodo de gobierno, a mí me tocó encabezar el bloque de UCR, recambiemos del 2015 al 2017, había una mayoría de nuestro espacio en ese bloque y fuimos absolutamente responsables, no por tener mayoría, incluso a veces discutiendo con el Intendente cuestiones de algún aumento de tasa, no del aumento, sino en cuanto a qué cantidad o qué porcentaje había que incrementar. Bueno, se frenaron proyectos justamente porque no contaban con la mayoría de... No, pero no muchos, no muchos proyectos. No, no, pero algunos sí, pero han tenido que bajarlos en su momento. Sí, cuando creíamos que había errores que ameritaban bajar proyectos, hubo algunos que sí han bajado y han vuelto corregidos y se han aprobado. Me parece la lógica del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es un poder del Estado Municipal que dentro de sus funciones una es el control de la gestión ejecutiva, más allá de ser oficialista, uno tiene que ejercer esa función, si no pasa a ser un levantamanos y no es mi característica... No estábamos acostumbrados que desde el mismo oficial... No lo fue en el Ejecutivo y no lo fue en el Legislativo, tampoco cuando fui Presidente del Consejo en 2010-2011 tuve esa característica. Ya en aquel momento hubo cuestiones que hacia adentro se discutieron. Y esto, bueno, nosotros estamos convencidos que somos una oferta para Tandil para el futuro. Estoy convencido de eso. ¿Tenés un bloquecito más para quedarte? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Hay mucho para abordar. Bueno, primero, cómo está apoyando también a nivel provincial y a nivel nacional y por otro lado, bueno, termina en diciembre, termina tu cargo, ¿vas a seguir ligado a la política desde dónde? ¿Si aceptarías un cargo que te ofreciera el doctor Lunghi en caso de renovar su candidatura, su intendencia? Lo charlamos después de la pausa. Felicitaciones, Marcos. A seguir con los buenos ejemplos. Trabajar en equipo sirve muchísimo para todos. Gracias, dice Gra. Adelante, Marcos. En lo local, Ateneo Tercer Siglo. Vamos. Dicen los mensajes. Muy bien. Pausa. Ya seguimos. Estamos con Marcos Nicolini, ¿eh? Seguimos hablando con él de política y habían quedado algunas preguntas que había estado Ceci Picando. Sí, como que le hice muchas, le hice muchas, pero, bueno, primero, ¿qué vas a hacer? Terminás ahora tu mandato. Si te convoca el intendente, ¿aceptás algún cargo? O si te convocan también, puede ser desde provincia, no sé. Mirá, por ahora estoy fuertemente concentrado en culminar este mandato de la mejor manera y apoyar en todo lo posible las candidaturas de nuestro espacio. Juntos por el Cambio, hasta el 27 de octubre, en las PASO hubo un resultado adverso, aunque no se competía entre distintas fuerzas políticas, pero la lectura fue que hubo una gran diferencia entre el candidato presidente de todos y Mauricio Macri, y estoy convencido que si todos trabajamos mucho y explicamos la situación, tenemos posibilidades. Así que, trabajando para eso. Yo trabajo para eso, trabajo para revertirlo. ¿Te ha juntado con María Eugenia Vidal en algún momento? No, no, no. ¿Sabes de que estas 30 ciudades que se están recorriendo, una de ellas podría ser Tandil? No tenemos nada concreto todavía, no tenemos nada concreto. Pero bueno, sí voy a acompañar el 19 la marcha en Capital Federal y vamos a estar varios de Tandil ahí. Pero creo que es fundamental que todos los que estemos dispuestos a votar al presidente y a la gobernadora, no tengamos temor en decirlo porque el resultado de las PASO fue adverso, o porque no es políticamente correcto decir que se vota a Juntos por el Cambio. No hay que tener ningún temor en ese sentido. Yo voy a votar a Macri, voy a votar a María Eugenia Vidal y voy a votar a Miguel Lungui. Porque creo que, independientemente de la situación económica, hay muchas cosas que se ha avanzado. Se ha avanzado desde lo institucional, se ha avanzado... Lo económico no es menor, digamos, el tema de la pobreza no es un tema menor, Marcos. La cuestión institucional es que no ha cambiado, ahora la situación es muy difícil. Lo económico no es un tema menor y de hecho creo que tanto la gobernadora como el presidente han tomado nota de lo que ha pasado en las PASO y en los dos ámbitos se están tomando medidas para advertir. No, no, pero déjame una sola cosa quiero decir. Es cierto que los niveles de pobreza han aumentado estadísticamente porque la pobreza se mide en función a salario e ingreso familiar y a veces por diferencias mínimas se es pobre o no se es pobre. Lo cierto es que en nuestro país la pobreza estructural viene desde hace muchos años y eso es una responsabilidad no sólo de este presidente, sino de los que estuvieron antes y antes de los que estuvieron antes. La responsabilidad es de la sociedad en su conjunto. Y hay que tomar decisiones para ver cómo se mejoran estos índices. No es sólo votando, hay que estar de acuerdo en poner el hombro y hasta qué medida cada sector pone el hombro. Y acá no tiene que haber una pelea de distintos sectores económicos para ver quién se lleva una mayor tajada, sino entre todos cómo se logra que la gente que está en situación de pobreza mejore con oportunidades reales no porque baja la inflación 2 puntos o 3 deja de ser pobre porque hay que ver cómo vive, dónde vive, en qué casa vive y hay mucha gente que tal vez estadísticamente no es pobre pero no tiene condiciones dignas de vida. Entonces esas son las cuestiones que hay que ver. Creo que el gobierno se focalizó en mucha obra pública, ha pasado acá en Tandil, en el barrio La Movediza se han hecho obras que no se hicieron nunca, cloacas, gas, veredas, hasta arbolado público, en el barrio Parque Movediza, lo que se conoce como barrio Magiori, también con una fuerte inversión del Estado Nacional, el Estado Provincial también ha hecho muchas obras y eso también es calidad de vida porque más allá de que se dice que con el asfalto no se come, que es cierto que con el asfalto no se come, pero se evitan enfermedades a los chicos de diarrea, se evitan muchas cuestiones que también hacen a la calidad de vida. Entonces yo creo que hay cosas que se han hecho bien, que hay situaciones que han hecho que la economía sea un factor importante al momento de decidir el voto, pero también les pido a la gente que ponga en consideración las otras cuestiones y hay cuestiones que se han hecho muy bien a mi criterio. Entonces Macri sacó 8 millones de votos, con la situación económica en la que estamos no es poco 8 millones de votos, quiere decir que hay un porcentaje muy grande de argentinos que valora estas cuestiones que yo estoy diciendo y que si salimos y comentamos con respeto por supuesto y con convicción, creo que podemos darle una oportunidad. Y por lo pronto, bueno, los datos también lo indican, hoy sabemos la cantidad, el porcentaje tremendo de pobres que antes por ahí no sabíamos, se terminó con 30% de pobreza y no sabíamos. Dentro de las cuestiones institucionales que yo hablo, una es no mentir las cifras, nosotros veníamos de un INDEC que era imposible creer los datos, se hablaba de que teníamos menos pobreza que en Alemania y se decía sin ponerse colorado, entonces estas son las cuestiones. Por supuesto que hay una cuestión económica que es muy compleja para muchos argentinos, pero también es cierto que había muchos argentinos en el 2015 que venían en una situación muy compleja y que la forma de gobierno estaba totalmente agotada, con emisión, con un montón de variables económicas que con deudas sin reconocer, como era el caso de los holdout, que hubo que resolverlo porque no tenía financiamiento el país, bueno, tenemos otros problemas, pero también es cierto que de una vez y por mucho tiempo creo que hay que ponerse de acuerdo en que no se puede seguir gastando a cuenta siempre, teniendo déficit permanente y hay que ajustar a lo que producimos y ahí está lo principal, ponernos de acuerdo en cómo vivimos todos los argentinos con lo que producimos los argentinos. Porque dicen, es un país rico, producimos alimento para 400 millones de personas, es cierto que producimos alimento para 400 millones de personas, pero después vamos y compramos en China esto y son varias toneladas de lo que producimos nosotros. Entonces, sí, perdón, los que están en radio, tengo un celular, la electrónica, que la importamos en muchos lugares. No hemos generado políticas para fabricar eso acá, digo, eso es una metáfora, nada más, es una cosa, ¿no? Pero no hemos generado política porque seguimos vendiendo soja en lugar de, digamos, manufacturarla acá. Bueno, hay que ver las competitividades de cada sector también. Sí, hablo de soja como de otras cuestiones, ¿no? Hay que ver eso, que ser competitivo es una discusión grande, pero bueno, en definitiva yo creo que se puede mejorar el resultado de las PASO y trabajamos para eso. Bien. Gracias. No, ahora no quiero preguntar por Iparraguirre, porque ahora, digamos, es la competencia directa del candidato de Nicolini, que es el doctor Lunghi. ¿Dos líneas? No, prefiero hablar de nosotros, digamos, lo respeto a Rogelio, es un colega concejal hoy, hemos trabajado muy bien en muchas cosas juntos, una persona inteligente, pero me enfoco en nuestro candidato que es Miguel Lunghi y creo que... Pero después de las PASO se hablaron, se dijeron que es buena elección. Sí, sí, en el Consejo Deliberante compartimos comisiones, o sea que nos vemos. Se ve. No tanto, pero nos vemos, nos vemos, sí. Es una persona valiosa y que tiene buenas intenciones. En lo personal creo que nuestro equipo y nuestra propuesta es superadora para Tandil. Perdón, mensajes que llegamos, si no, van a decir que no se los leemos. Suerte, Marco, nuestro futuro intendente, dice acá. Macri negó las PASO, ¿de qué manera tomó nota? Preguntan acá. Muy bien, Nicolini. Mis saludos, dice Esther. ¿Qué más nos dicen acá? Estoy escuchando al funcionario, dice estructura deportiva, en el barrio Movediza solo hay playones al rayo del sol, ningún lugar techado, los más vulnerables a la intemperie a nivel local están tomando nota de que los barrios existen, si no conociera los barrios le creería al funcionario, dice acá. Bueno, no sé si querés decir algo. No, 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 a ver, cada uno tiene derecho a opinar, yo creo que en Movediza se han hecho infraestructura, los playones son infraestructura deportiva, siempre falta, ahora hay que dotar de contenido de esos playones, esto es las escuelas de iniciación deportiva que nosotros planteamos y lógicamente hay que avanzar también en algunos lugares para hacer infraestructura techada para el invierno que es duro en Tandil, pero todo tiene que ir paso a paso también, entonces nosotros con el proyecto de iniciación deportiva lo que queremos es que a los playones existentes se les ponga contenido, el contenido es profesores con elementos deportivos para enseñarle a los chicos de los barrios 4 disciplinas y una vez que adquieran esas habilidades, la que elijan que la puedan desarrollar en los clubes en el más cercano a su barrio, esto es. Y un comentario, Macri llegó con paso al gobierno, compitió con Ernesto Sánchez, uno de mis referentes en la Unión Cívica Radical, y con Elisa Carrió en el 2015. Gracias Marcos. Gracias a vos, muy amable. El doctor Marcos Nicolini está hablando con nosotros.